Buen día a todo el periodismo de Salto. Los he convocado por un hecho que me parece que es realmente importante y creo que es histórico para Salto. Ayer estamos estudiando sacar la basura de Salto. ¿Qué quiere decir sacar la basura? Sacar toda aquella basura después de ser revisada por la cooperativa, que revisa el 10 o el 15% de la basura que llega a la planta de reciclado, trasladarla, las 20, 30 toneladas diarias de basura, trasladarla hasta el Cianse. Ayer cerramos prácticamente el convenio marco con el presidente del Cianse y con uno de los asesores, Enzo Ferrari, que nos dio una muy buena mano con respecto a esto. Y creo que alrededor del 24 de agosto vamos a estar en condiciones, apenas tengamos, ya el camión está comprado, estamos por comprar la batea, va a licitación la batea, y estamos en condiciones de poder llevar toda la basura al Cianse. El convenio marco se va a firmar en el Cianse, en el que van a estar invitados todos los señores periodistas para que me hizo una invitación el mismo presidente del Cianse, para que ustedes puedan conocer lo que es el Cianse. Y nosotros estamos contentos porque algo que se está tornando inviable y que realmente era una carga pesada, no solamente para este municipio, sino para todos los municipios, son cada vez más los municipios que trabajan con el Cianse. Creo que el último que Timóteo terminó de firmar fue el amigo y colega Puglieli de San Andrés de Giles. Y después tratar de trabajar y arreglar ese predio que está en muy malas condiciones por la cantidad de basura que se encuentra desparramada y por la cantidad de humo que, por ejemplo, en el día de hoy está bombeando. Anoche hubo problemas, antianoche hubo problemas, cosa rara que se prenda antes de un proceso electoral, pero bueno, se prendió el basural y nosotros lo que queremos es tratar de solucionar este problema y para solucionar este problema, vuelvo a repetir, vamos a firmar un convenio marco con el Cianse, que después tendrá que ser aprobado por el honorario del Consejo Deliberante y de ahí en adelante trasladar la basura hasta todas las noches, viajará un camión, que ya tenemos el camión comprado, viajará hasta el Cianse para depositar la basura en el cinturón ecológico. Ese es el tema, yo creo que es un tema y una decisión política de suma importancia para Salto, para tener en condiciones lo que en algún momento no lo es. Y el otro tema que creemos que es importante para que ustedes lo conozcan, también la semana que viene estamos en condiciones de empezar a trabajar sobre la Soldado Argentino. ¿Qué quiere decir trabajar sobre la Soldado Argentino? La Soldado Argentino es una de las vías de salida y de salto de las más importantes y está en un estado, ustedes lo han visto, en un estado de deterioro muy importante. Bueno, va a trabajar esta empresa que está haciendo las 17 cuadras de asfalto en salto, va a trabajar sobre la Soldado Argentino, va a bachear lo que tiene que bachear, vamos a intentar hacer la dárcena que comunica la ruta 31 con la Soldado Argentino y vamos a tratar de poner alguna luz indicadora para que los vecinos o la gente que venga y entre por ese acceso, asalto, no esté en malas condiciones como está en este.